¡Suscríbete al canal! La gorra de Ash, ahora mismo es el de Kanto, por supuesto, para Pokémon Sol y Pokémon Luna, tanto está en América como en Europa, ¿vale? Usando el código que os voy a decir ahora mismo y que estéis viendo en pantalla. Usando el código, pues podremos obtener ahora mismo el de la gorra de... el de primero, ¿no? El original, por así decirlo, el de Kanto. Ha habido un nuevo evento, ya ha comenzado para Pokémon Sol y Pokémon Luna, tanto en América como en Europa, como ya he dicho. Se trata del Pikachu de Ash, en esta ocasión con la gorra original de Kanto. Desde ya, ¿vale? Desde ya mismo. Creo que desde el... desde el 19, desde ayer, se podía directamente conseguir, ¿vale? Desde ayer, 19 hasta el 25 de septiembre, podremos obtener este Pikachu especial utilizando el código que me estoy viendo en pantalla del Pikachu 20, por el 20 aniversario. Pero hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, ¿vale? Que si decidimos obtener este Pikachu con la gorra de Kanto, ya no podremos obtener los de las otras gorras con otras regiones. Ya sabéis que, bueno, directamente este evento es con el mismo código y ya que solo se puede no obtener este Pikachu usando el mismo código y ya sabéis que este mismo código solo se puede utilizar una vez. Lo cual, si queremos obtener a Pikachu con la gorra de Kanto, debemos utilizar el código ahora mismito. De lo contrario, si queréis, por ejemplo, el de Joven, el de Sinnoh, el de Kalos o el de Alola o el de Unova, me parece que se llamaba la otra región, pues tendremos que esperar un poquito, por así decirlo, a que se vayan activando ese evento de las gorras de las otras regiones. Ya sabéis que es muy fácil ganjear el código de, pues un código normal y corriente Pokémon Pokémon Luna, tienes que encender la pantalla, encender la consola, comprobar que está conectado a internet, por wifi, ya sabéis, bueno, os metéis en la partida, tienes que elegir, antes de empezar, elegir regalo misterioso en el menú principal de Pokémon Pokémon Luna, luego tenemos que seleccionar en recibir regalo, luego en recibir mediante código contraseña, introducimos el código de Pikachu20 y lo confirmamos, y luego directamente hablamos con el repartidor que hay en el centro Pokémon, como siempre, para recibir nuestro regalito. Ahora sí, lo más importante que nos interesa a todos, directamente, solo podéis utilizar el código una vez, el de Pikachu20, lo cual tendréis que elegir cuál es el Pikachu que queréis con esa gorra de cada región. Ahora sí, si queréis el de la gorra original, el de Canto, es del 19 de septiembre al 25 de septiembre, si le queréis el Pikachu de As con la gorra original, la de Canto. Luego, por ejemplo, si la queréis con la gorra de Joen, tendréis que esperar del 26 de septiembre al 2 de octubre, ¿vale? Es cuando cajáis el código y obtendréis el Pikachu con esa gorra. Luego, por ejemplo, si le queréis el Pikachu de As con la gorra de Sino, tendréis que esperar del 3 al 9 de octubre. Luego, si queréis el de Teselia, le tendréis del 10 al 16 de octubre, de todas maneras lo estáis viendo en pantalla por si acaso alguno no se entera muy bien de las fechas, ¿no? Luego, si queréis el de la gorra de Kalos, tendréis que esperar hasta el 17 de octubre, ahí tendréis hasta el 23 de octubre para canjearlo. Como he dicho, solo lo podéis canjear. Depende de la fecha que le canjeáis, tendréis un Pikachu con una gorra, ¿vale? Depende de la gorra que queréis vosotros. Yo, por ejemplo, empecé con Canto, entonces, ahora mismo, cuando termine de grabar el vídeo, voy a canjear el código para obtener el Pikachu con la original, no realmente con el que empezamos. Luego, directamente, después de obtener el de Kalos, como he dicho, el 17 al 23 de octubre, si queréis el de Lola, la última región, tendréis que esperar hasta el 24 de octubre y tendréis hasta el 30 de octubre, hasta que acabe el mes para poder canjear ese código de Pikachu 20, para directamente tendréis, pues, el Pikachu directamente en el evento con la gorra de la que vosotros queráis de esa región. Ya sabéis que va a haber gente que los va a clonar, que los va a regalar, que sí lo otro, pero bueno, realmente estos son los originales y puede que los demás estén hechos con Pokegel o que no sean realmente originales, ¿no? Que sean más bien ilegales, pero bueno, vosotros coger el que más os guste de la gorra y ya está, porque realmente Pikachu es el mismo, ¿vale? Y lo único que cambia es la gorra. Dejadme en los comentarios cuál es el que vais realmente a canjear. Yo ya lo he dicho, un punto vamos a ir para Canto, a ver cuál de todos, cuál de esas regiones, entre todos, es la que más nos gusta. Así que por ahora, Canto lleva uno, porque es el que ahora mismo voy a canjear. Dejadme en los comentarios a ver cuál de esas regiones, cuál es el Pikachu con esa gorra de esa región en la que realmente va a ganar, ¿no? Para así decirlo. Así que no me alargo nada más, porque realmente no quiero alargarme mucho más, ¿vale? Directamente es eso, tendréis, el evento ya está activo y bueno, tendréis que esperar para canjear ese código. No me alargo nada más, espero que os haya gustado, que sigáis canjeando, sigáis disfrutando de Pokémon Superb con Luna y sobre todo de las nuevas ediciones de Ultrasol y Ultraluna. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis canjearlo cuando queráis la gorra de Pikachu, así que hacer una captura de pantalla, lo que sea, o apuntaros en el calendario para no perder esa oportunidad de un Pikachu, pues un evento, ¿no? Para así decirlo. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!